¡Equipo! POR SUGUNته Soy CINCO SEIS Para ti y para que, para que se joda todo lo que es nuestro 5-6 Yo voy a poner el 100, yo la vuelvo con el 100 Soy 5-6, soy 5-6, soy 5-6, soy 5-6 Para ti 6-7-8-9-10, si no te gusta pues jodete Saludos para mis miembros del 6-0 Con de lo que hablo, soy del 5-7-0 Sabes de lo que hablo, te he pedido para aquí Saludos para el viña, saludos eh, eh, saludos para toda la feña, eh, eh Soy 5-6, soy 5-6, 3, 2, 5, 1, 6, soy 1, 1, 5-6, 5-6, soy 6 Soy 5-6, si no te gusta pues jodete, soy 5-6 Joder, 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 joder Chalindo del club con el Pedro Alguien saque de autentno ÉR Altsin, él aguanta, si nosotros salimos Sírvete otro y entramos, ya te lo digo Entramos, entramos, apártate que entramos Solo quiero ir ciego y te lo digo Aunque beba priva no me encierro Mi constitución es la del pedro Es broma, es broma Que va no es broma No engordo aunque me pague Es broma En el club con mi soy el pedro Qué risas que me estoy echando Y es que dónde estará el ching No me gustaría decir que lo hemos perdido Tranquilos que viene el chino por ahí Míralo viene todo contento Mira que carita se le ha puesto Me había despistado y se fue con el pedro El pedro también lleva algo pero es comida Ya sabéis que el pedro siempre pierde la cabeza Y también le pasa siempre con la cerveza Saliendo del club con el pedro Alguien se ha quedado contento Él aguanta, nosotros salimos Sírvete otro y entramos ya te lo digo Entramos, entramos Apártate que entramos Solo quiero ir fiego y te lo digo Aunque beba priva no me encierro Es broma Mi constitución no es la del pedro Es broma, es broma Es broma Tu corpito y el pedro Basado en esto real Es broma Es broma No me gustaría decir que lo hemos perdido Saliendo del club con el pedro Alguien se ha quedado dentro Creo que era el Ditsu Volvemos a entrar Pero Dins solo Oh yeah Es que al final la culpa es del chino Chino, 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 chino Mi puto colega el chino No se puede aguantar Yo le digo que él aguante Pero a él le da igual Solo quiere lo que quiere No le hace falta amar Ten cuidado que es el chino Y también es un ludogal No te dirá lo que quiere La culpa es del chino Donde está ahora no lo encuentro La culpa es del chino Que risas que me eches La culpa es del chino Esa espera lo encontraste La culpa es del chino Yo recuerdo cuando al chino Le pisó el pie un coche Y luego mi primo el chino La lió toda la noche Loco, crazy, crazy, crazy Apártate del medio Si no quieres que mi primo Saque todo su genio Yo tornado por el chino Como un chino agradecido Estaba doblado en la wey Estaba pendiente del lío Como el día de reyes Cayéndose en el lautre Yo apoyando a mi primo Porque es un puto grande De calle como el chino De bazar con el chino Ándate con ojos con chino Porque él es mi primo Si pasa algo con chino Cuidao que es mi amigo Si ni te salgo Yo digo la culpa es del chino Mi puto colega el chino No se puede aguantar Yo le digo que él aguante Pero a él le da igual Solo quiere lo que quiere No le hace falta amar Ten cuidado que es el chino Y también es un ludogal No te dirá lo que quiere La culpa es del chino Donde está ahora no lo encuentro La culpa es del chino Que risas que me echen La culpa es del chino Ese pera lo encontraste La culpa es del chino Dicen que eres que eres que Mexicano o chino Que saldilla con el queso En el viña lo mejor Jaque jaime que paso Que no podéis aguantar Rulando con el chino Vamos a irnos matar Me altero muy fácil Cuando estoy con el chino Me río bastante siempre Que veo a sus primos Queremos dinero rápido Para luego gastarlo Para invitar a aquellos Que me hayan invitado Yo me hago dos por el chino Pido comida a China Pa' que se sienta como un cash Aunque él sea de la China Ahora estará currando Y cuando pueda el libra Estará esperando que el dinero Le llegue a la cuenta Mi puto colega el chino No se puede aguantar Yo le digo que él aguante Pero a él le da igual Solo quiere lo que quiere No le hace falta más Ten cuidado que es del chino Y también es un ludogal No te dirá lo que quiere La culpa es del chino Donde está ahora no lo encuentro La culpa es del chino Que risas que me echen La culpa es del chino Ese pera lo encontraste La culpa es del chino Nico Ken y saludos para Javi Nico Ken Nico Nico Ken ¿Dónde estará este man? Eh, 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 eh Nico Ken No hay nada más Eh, 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 eh ¿Dónde está? Eh ¿Dónde puedo encontrar A Nico? ¡Eh, eh, 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 eh! Si es que no sé donde estará Pero estará Bien Eh, 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 eh NICO وهllo En Puerto Rico Lo cocino rico Eh, 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 eh NICO Si es que donde Estará Temen, ey, pero, pero, estará bien Puerto Rico, Vibes ispa de titelo El mejor rapero que conocío yo Sabes de lo que hablo, sabes lo que digo Nico, Dabora y Nico, Nico Queremos ser ricos, ricos, Nico Somos ricos, Nico, Nico, ey, ey Nico, Ken, estará por ahí de par Nico, Ken Nico, Ken, y saludos para Javi Nico, Ken 1, 5, 6, 6, mi equipo, Ludo, Gans, sonrisas, gay 1, 5, 6, 6, mi equipo, Ludo, Gans, sonrisas, gay 5, 6, 6, mi equipo, Ludo, Gans, sonrisas, gay Dando vueltas, buscando qué hacer Viendo pibas, cachondas, y si no, también Poco tiempo estamos en el centro Solo vamos a hacer lo que hay que hacer Si no vamos, pues nos quedamos Y si no, pues cada uno se va, va a su querer Vamos, hombre Vamos, hombre Directo desde el 1, 5, 6 Jolimo, the fucking shit, men Ya deberías de saberlo Liberad a David Liberad a Goliath, joder Todos lo saben Es lo que pasa y nadie sabe lo que pasará, hombre Si es que nadie tiene equipo Ey, DJ, holy shit, men Suelta eso ya de una vez, joder 1, 5, 6, 6, mi equipo Ludo, Gans, sonrisas, gay Dando vueltas, buscando qué hacer Viendo pibas, cachondas, y si no, también Poco tiempo estamos en el centro Solo vamos a hacer lo que hay que hacer Si no vamos, pues nos quedamos Y si no, pues cada uno se va, va a su querer Yo comido rápida, desabarata La mala vida, yo no la busqué Grupo, equipo, desde que empecé Cada uno sabe pa' dónde tira o qué Si no, pues él le ayuda pa' crecer Leal, está fumando tres O fumando dos O fumando tres O fumando dos O fumando tres Grupo, equipo, exclusivo Ey, güey, holy shit, men Suelta eso ya de una puta vez Esto es corollas Joder La razón la tiene el Cristian La razón la tiene el Cristian La razón la tiene el Cristian Salvar al soldado Cristian Invitando siempre a Birra Salvaje como en la vida Sueltarlo lo merecía Equipo todos los días Solo hay una salida La razón la tiene el Cristian La razón la tiene el Cristian Salvar al soldado Cristian Invitando siempre a Birra Salvaje como en la vida Soltarlo lo merecía Soltarlo lo merecía Equipo todos los días Solo hay una salida La razón la tiene el Cristian Se acerca a Tito a la orilla Llamo yo al Knicks Hablamos de lo mismo Y vamos hasta la cesta Grupo del más en la lucha Liberadlos que hay razones Previamente inocentes Y decís que no tú mientes Rulando por Ainu Yaris Estamos aquí en el 5-6 Y si no estamos por allí Búscanos en Capito Nos molan las vistas Sonrisas 1-1-5-6 Ahora solo necesito paper Escuchando solo Chicago Bailándolo al oliquemo Todos los días es esto Vamos a cambiarlo por eso Ahora rodando es nuestro Quien no lo vea es tonto Volando como un apión Saliendo y cogiendo un avión Golpeando como el sol Alumbra el día y lo veo rojo La razón la tiene el Cristian La razón la tiene el Cristian Salvar al soldado Cristian Invitando siempre a Birra Salvaje como en la vida Soltarlo lo merecía Equipo todos los días Solo hay una salida La razón la tiene el Cristian La razón la tiene el Cristian Salvar al soldado Cristian Invitando siempre a Birra Salvaje como en la vida Soltarlo lo merecía Equipo todos los días Solo hay una salida No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!